¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También vamos a cosechar albahaca Estas hojitas se ven muy bien Hay que agregarle orégano Este orégano ha crecido muy bien Lo plantamos el otoño pasado Se ve que va creciendo sano Y ya tenemos nuestros ingredientes Albaca, una calabaza y orégano También vamos a agregar cebolla y ajo Algo importante Es lavar bien Todos nuestros ingredientes Puesto que han estado afuera De nuestro huerto Ya que tenemos nuestros ingredientes lavados Vamos a pelar la calabaza La cáscara o corteza de la calabaza es muy dura No se las recomiendo como comida Esto siempre va a la composta Ya que hemos pelado nuestra calabaza La vamos a cortar en rebanadas Y luego en cuadritos Una parte de estas rebanadas Las vamos a freír La otra La vamos a cocer Vamos a agregar dos cabecitas de ajo Estos los vamos a freír Junto con cebolla Puedes agregar tres O una Igual con la cebolla Puedes agregar media cebolla Un tercio Eso Según el gusto La cebolla El ajo Y una parte De nuestros cuadritos De calabaza Los vamos a freír El resto De la calabaza La vamos a cocer Ya que está cocida De la calabaza La vamos a pasar A la licuadora Para formar un puré O una pasta Esa será la base De nuestra sopa Ya que nuestro puré de calabaza Está listo Bien molido Lo regresamos a la olla No importa No importa que haya quedado agua De cuando cocimos nuestra calabaza Vamos a cortar nuestras hierbas Vamos a picar Todas las hojas Tú puedes quitar Los tronquitos Si quieres Ahora vamos a agregar Todo lo que sofreímos A nuestra pasta A nuestro puré de calabaza Vamos a agregar También las hierbas Vamos a mover Hasta que espese Y listo Vamos a servir Nuestra sopa De calabaza A la licuadora ¡Suscríbete!